Vaya con Dios Y vamos a hablar de Gedeón, que historia tan apasionante. Gedeón, también llamado Yerubal, se levantó muy de mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Jaron. El campamento de los Madianitas estaba al norte, en el valle más allá del Collado de Morí. El Señor le dijo a Gedeón, Es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los Madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo, que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galahad se regresaron 22 mil hombres y solo quedaron 10 mil. Pero el Señor volvió a decir, todavía es mucha gente. Llévalos al río para que ahí los ponga a prueba. Si yo te digo, éste puede acompañarte, irá contigo. Pero si yo te digo, éste no puede acompañarte, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río. Y allí el Señor le dijo, Pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola. Y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, Con estos 300 hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente. Y a los demás, Gedeón los envió. De regreso a su casa, solo retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madian estaba en el valle. Y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, Levántate y ataca el campamento madianita, porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. En cuanto oigas lo que dicen los madianitas, ármate de valor y atácalos. Acompañado de Fura, su criado, Gedeón, llegó hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¡Guau! Increíble esta historia. Y para que podamos tener un poquito más de contexto, ¿saben de qué tamaño era el ejército de los madianitas? Era de 32 mil hombres. Entonces, perdón, era el ejército que tenía Gedeón, 32 mil. Y los madianitas eran 135 mil. Y viene Dios y le dice, no, es mucha gente. Entonces, y le empieza a reducir el ejército. Él iba a pelear contra 135, tenía solo 32. Ya de ahí estaba en desventaja. Y Dios empieza a quitarle a la gente. Y a decirle, mira, no, no, no pueden ser. Y lo primero que le dice es, los que tienen temor, ay Dios, yo ya vi 135 mil. El primero que puede se va a su casa. Se van, ¿cuántos fueron? Si no recuerdo mal. La primera vez. 22 mil. La primera vez. Ustedes, ¿cuántas veces creo yo que nos ha tocado pasar en cierto momento cuando nosotros vamos, creemos que vamos a lograr algo? Y Dios dice, no, ¿sabes qué? Mejor espérate. Mejor para. O a veces nosotros decimos, necesitamos X cantidad de gente. Y Dios dice, no, menos gente. O este amigo tal vez no. O a veces, como hablábamos fuera de cámaras, Dios nos los quita de una manera, o renuncian, o se enojan. Y nos vamos quedando a veces solos. Pero me llama la atención cómo Dios le dice, para que ellos no digan que fueron ellos. Esa es la otra connotación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ya le robé el tiempo a Aniki. Pero sí, de alguna manera, a mí me llama a mencionar dos cosas. Uno, el verlo desde la configuración de lo que hoy vamos a platicar, que no todos los que fueron llamados, al final fueron los que se quedaron. Y ahí hay una selección interesante. Y la otra es el que verdaderamente, a veces, el señor con lo que quiere es que no nos creamos, que nosotros somos los capaces, los hábiles. Y de alguna manera pasan algunos sucesos en la vida que al final nos quedamos con pocos elementos, pero para que Dios se lleve la gloria. Y ese es el escenario interesante. Pero regresando al punto central del programa de hoy, es motivo de pensar que a veces puede que empecemos con mucha gente en nuestros proyectos en la vida y no necesariamente vamos a terminar con todos. Y esos todos que se fueron, algunos aquí se fueron por decisión propia, ¿verdad? Y otros se fueron porque el otro les dijo que se fueran. Entonces, son los dos extremos interesantes en esta conversación que vamos a tener hoy. Los que se van por su propio convencimiento y los que tenemos que decirles hasta aquí. Y un punto muy importante es que tengan clara la visión. Porque aquí vemos en la Biblia cuando Dios levanta a Gedeón. Estaban el pueblo de Israel pasando por un tiempo de mucha opresión porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Entonces, los madianitas los tenían en el piso. La Biblia relata que estaban escondidos los del pueblo de Israel en cuevas y en montañas. Y cada vez que sembraban, los madianitas y los amalecitas llegaban como langostas y destruían todo lo que Israel tenía y Dios decía, ustedes han hecho lo malo, ustedes no me han obedecido, pero en medio del clamor del pueblo de Israel, Dios levanta a Gedeón. Entonces, acá viene una visión entregada por Dios a Gedeón. Aquí estamos hablando de que, si bien es cierto, el ejército era mucho menor y se lo había dividido el Señor, estamos hablando de que era una visión dada por Él. Porque cuando vemos en el versículo 6.12, el Señor está contigo. Valiente Guerrero le dice, el ángel del Señor a Gedeón. Y la excusa que Gedeón da, yo soy de la familia más pobre de Manasés y aparte soy el menor. Y entonces Dios le dice, sé valiente porque yo voy a estar contigo. Y viene un cuestionamiento de Gedeón donde le dice, nos abandonaste, estamos en una situación bien difícil y no te vemos, ¿cómo así que vas a estar conmigo? Y entonces vemos que el espíritu del Señor desciende sobre Gedeón y le dice, yo voy a estar contigo. Y en ese momento, entra la gente a cuerpar a Gedeón. Y empieza una aventura que se trata de una visión entregada por alguien más grande que Gedeón mismo. Entonces, esa visión hace que las personas quieran estar o no quieran estar y va a ser al final una tarea que va a estar tan metido el Señor que Gedeón puede contar con esa victoria, Néstor. Y cuando Dios te da la visión, entonces te lleva a confiar en Él, no en las personas, a confiar en Dios. Y Dios va a poner a las personas correctas a tu alrededor. ¿De qué le hubiera servido a Gedeón tener a 22 mil miedosos? Lo voy a decir así. Temerosos. Mejor que se fueran, pues. ¿De qué me sirve entender eso? Y a veces nosotros nos aferramos mucho a la gente y queremos que vaya, cuando tú mencionabas algo importante, cuando Dios da esa visión. Y si Dios da esa visión, Él la va a respaldar, mi querido Buito. Sí, como que es un ejercicio de que si Dios me pide que confíe en Él, pero por un lado, si hay mucha gente, puede ser que... Pero por otro lado, si lo hago solito, puedo creer que soy yo también, ¿verdad? Entonces, hay un... Hay gente que nos puede acompañar, no necesariamente es multitud, pero los que el Señor diga, como lo vemos en este caso. Y tratando de traer esta historia a lo que vivimos cada día, como dicen ustedes, era una visión dada por Dios, pero ¿qué visión te ha dado Dios a ti? ¿Verdad? Tal vez uno tiene una visión de una empresa, como en el caso de Nicky, ¿verdad? Que la está dirigiendo. Tú dirigís iglesia, ¿verdad? Néstor, ¿verdad? Guía también tiene sus propios asuntos, pero en lo que Dios nos ha dado, a veces uno puede dejar de confiar en el Señor. Y por ejemplo, no sé si tú que nos estás viendo, tal vez tienes un deseo de emprendimiento y a veces uno, con miedo, uno busca socios que tal vez no necesite. Pido... Perdón, ¿verdad? Pero si alguien está en esa situación, porque en vez de confiar en el Señor, piensa, ah, no, pero es que este me puede dar esto, este me puede dar esto, este va a poner el dinero, este me va a ayudar con esto. Y de repente el Señor es a ti que te está llamando y te está dando esa visión y esa oportunidad de emprender algo. Y uno en el temor, uno busca algunas formas de sentirse más seguro sin confiar en el Señor. O puede ser caso que sea al revés. Que Dios le abre la oportunidad de tener algún socio estratégico y uno no quiere porque uno lo quiere solo para uno, ¿verdad? Pero en las situaciones que nosotros vivimos, tal vez no vivimos en una guerra contra los madianitas literales como le tocaba a Gedeón, pero nos toca en la parte del mercado laboral, nos toca en situaciones tal vez familiares donde nos toca qué decidir. Y yo creo que este es un llamado a confiar en Dios en toda circunstancia y no en las personas. sin desechar a las personas porque siempre hay algunos que se necesitan, ¿verdad? Creo que recordamos que en la vida se trata de amar a Dios y de amar al prójimo, pero en lo que Dios nos mande y en lo que Dios ponga en tu corazón, es importante que le podamos seguir a Él, que podamos confiar en Él y puesta nuestra fe en el Señor, entonces vamos a actuar, ¿verdad? Y no va a ser las mismas acciones tal vez que tomaríamos de nuestra propia cuenta, ¿verdad? Guau, qué perlas tan lindas. Hugo, yo creo que lo que saco de esto es debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en Dios y muchas veces nuestra confianza, amigos, va en las personas, a las que aquel tiene conectes, el que aquel tiene recursos, el que aquel tiene capacidades y confiamos en las personas y no confiamos en Dios y la visión, Dios se la había dado y yo recordando Zacarías 4.6 cuando Dios le dice a Zorobabel, no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho que va de los ejércitos. Creo que ese tiene que ser el secreto, nosotros confiar en Dios y Dios se va a encargar, pero a veces es que, Señor, sí, yo sé que tú estás allá arriba, pero mira, yo estoy viendo que aquel está más cerca, ya que aquel sí tiene y nos podemos ir a confiar en las personas, pero cuando confiamos en Dios y me encantó lo que decía Azubo porque dijiste, confiemos en Dios, no en las personas, pero no desechemos a las personas. Por supuesto, por supuesto. Porque Dios va a poner personas. ¿Qué hizo solo también Gedeón? No lo hizo él solo. Necesitó, aunque no necesitó los 35, necesitó 300. Pero hay una parte interesante en esto que lo mencionábamos al principio y es que según Gedeón habían 22 mil personas que confiaban en la visión, según Gedeón y a la primera de cambios hay una oportunidad y esos 22 mil se afucan, se van. Fíjense ustedes que a veces uno cree que toda la gente está con uno y no necesariamente es así y ese es el primer elemento que pudiéramos pensar que tal vez uno tiene que ser agradecido que la gente se auto elimina, que era lo que platicábamos con Hugo, ¿verdad? Pero después hay otra situación en la cual uno tiene que eliminar a la gente por sus características y Dios le da ciertas características que son importantes para tomar una decisión. El Señor sabrá por qué tenía que ser de la manera como bebían el agua, pero lo importante para Gedeón es que va haciendo un discernimiento de las personas que realmente van a quedarse con él al final para pelear la buena batalla y creo que eso es importante. Entender que no todos los que comienzan con uno están con uno con la misma visión, que hay personas que se pueden retirar a la mitad del camino, que te pueden dejar a la mitad de un proyecto que era lo que platicábamos y uno tiene que asimilar eso porque eso es la vida real, eso es lo que nos pasa verdaderamente en la vida real. Y hay otro grupo de personas que nosotros tenemos que decirles mira, disculpame, pero creo que tus características no son las propias, no hay, y aquí es importante lo que tú mencionabas Hugo, que las personas son trascendentales, hay que hacerlo con el amor que corresponde porque tus características no son las que van hacia el proyecto, pero el corazón hay que cuidarlo, hay que cuidarlo y de alguna forma tratar de ver cómo ubicamos a la gente en otro lugar porque lo importante al final es las personas porque este libro y lo que hemos estado hablando son las personas porque a veces vale la pena con alguien que tienes el beneficio de la duda quedarte con él hasta el final, mejor quedarte con él hasta el final porque si te ayudó en los momentos difíciles y estuvo contigo también un acto de lealtad hacia esa persona es quedarte con esa persona y morir con él hasta el final que era lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces creo que sí es interesante el poder asimilar este pasaje desde el contexto humano de la realidad de cuántas personas hay y la otra desde el corazón de la gente porque nosotros que somos de corazón de pollo, pero lo que el autor nos está diciendo que vamos a leer que todavía no hemos leído es que eventualmente cuando el Señor nos llama a algo no todas las personas nos acompañan pero no porque nosotros necesariamente los hagamos a un lado que puede ser, ¿verdad? sino porque cada quien tiene un llamado diferente, ¿verdad? Y entonces el Señor nos llama a nosotros a algo uno tiene que entender que no todos se van a ir con uno y creo que a lo que nos llame el Señor queremos seguirlo, a Él es nuestro pastor y nosotros queremos seguirlo a donde Él nos lleve y creo que esa es parte del corazón del asunto no es si desecho o no desecho a las personas sino de que yo sigo al Señor a donde Él me llame y pues algunos me acompañarán y otros, ¿no? Y son diferentes etapas y tiempos yo recuerdo esa porción donde dice que tenemos que ser como los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos para saber cuál es el camino que debemos tomar y creo que va muy hermano con esto que tú decís porque tenemos tiempos tenemos llamados diferentes en diferentes épocas y Dios coloca en esas épocas diferentes personas que nos van a apoyar en esa visión y eso no quiere decir que las personas sean malas solo que ya para este lado de mi vida ya no funcionan pero para aquel sí por ejemplo yo hablando de mentores virtuales el doctor el doctor Dobson para nosotros con Tania fue un mentor increíble cuando teníamos a nuestros hijos pequeños como crear a los voluntad firme como disciplinar a tus hijos como crear los varones las niñas etcétera ese te dije que no lo dijeras hombre no exacto como colgar los guantes no pero entonces diferentes épocas y diferentes etapas y vamos teniendo a nivel empresarial es igual empezamos con Maxwell vamos con otro tipo de autores que nos van inspirando y así hay gente alrededor que va apoyándonos para diferentes tiempos y el caso de Gedeón era un tiempo bien complicado porque él o abrazaba la visión o la abrazaba porque de eso dependía la salvación del pueblo de Israel en ese momento y cuando vemos que él se encuentra con el Señor sacudiendo espigas de trigo para esconderlas cuando el Señor se le aparece creo que ahí está el punto que tanta relación tengo yo con Dios con el Espíritu Santo o sea aquí vemos que Gedeón le decía mojame la lana sécame la lana señor que quieres que haga esto no como lo voy a hacer esa dependencia del Espíritu Santo Néstor es lo que nos va a llevar a cumplir con la misión que Dios nos da independientemente de quien escoja al Señor que vaya conmigo así es yo quisiera que oráramos oráramos y le pidiéramos al Señor sabiduría la palabra de Dios dice que su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad que tal si Huguito nos dirigís en una oración para que el Señor nos pueda dirigir y entender los tiempos poder confiar en Él no desechar a la gente eso me encantó bueno oremos pidámosle al Señor sabiduría como nos dice Néstor y que podamos confiar en Él Padre en el nombre de Jesús gracias Señor porque yo sé que Tú me has llamado y que Tú tienes un plan para mi vida hoy Padre en el nombre de Jesús que quiero pedir sabiduría para cualquier decisión que tenga que tomar hoy dame de Tu gracia Señor que yo pueda discernir que yo pueda entender cuáles son las circunstancias pero principalmente que pueda confiar en Ti Señor no me quiero apoyar naturalmente solamente sino apoyarme en Ti de primero para poder distinguir qué personas pueden ayudarme gracias Señor porque yo sé que Tú traerás a mí las personas que me han de ayudar y yo te pido Señor que mi confianza pueda estar siempre solamente en Ti Señor ayúdame hoy Señor y en lo que viene por delante en el nombre de Jesús Amén 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 y pero yo quisiera también aprovechar hoy para recordarle del libro de los libros la Biblia estamos en el Bible Challenge y hablando de todo lo que estábamos diciendo hoy de cómo discernir de cómo confiar en el Señor cuando leemos la Biblia nosotros vamos comprendiendo vamos entendiendo yo le quiero animar ahí está el QR si usted se quiere sumar ahora la idea de leer la Biblia en un año este año la estamos leyendo de manera cronológica como fue escrita y vamos justo en Proverbios 14 y 15 perlas de sabiduría en Proverbios para que usted les preste atención y yo le quiero leer una Proverbios 15 1 dice la respuesta apacible desvía el enojo pero las palabras ásperas encienden los ánimos que perla de sabiduría que real que tenga una dificultad le conviene hablar más suavecito que levantar la voz ojalá que el Señor nos ayude a poder ponerla en práctica así que poniendo en práctica no poniendo en práctica esa perla queremos invitarlo a que no se despegue de nosotros no se despegue ahí de donde usted nos está viendo o escuchando vamos a ir a un pequeño muy pequeño corte comercial y vea usted y escuche estas empresas que confían en la visión de Vaya con Dios ya regresamos renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado de la mano de Dios enciende la chispa del genio escuche este título no todos pertenecen a tu visión dice el autor una tarde Kim estaba evaluando el precio que tendríamos que pagar por realizar un traslado tan grande e importante para nosotros y nuestra comunidad eso lo leímos el día de ayer comenzó nombrando a una después a dos y luego a tres familias que estaba segura que perderíamos para entonces yo no era ya un novato en el viaje de liderazgo entendía los costos del cambio también entendía que sin cambio no hay futuro como líder no puedes tomar decisiones basadas en las personas que tienes contigo debes tomar decisiones basadas en las personas a las que sirves Kim nombró a tres de nuestras familias más comprometidas estas tres familias habían estado con nosotros durante décadas habían servido en la iglesia junto a nosotros y se habían convertido en nuestros amigos sentí el dolor de perderlos como una puñalada en el estómago aunque Kim no lo hizo con esa intención sentí que me estaba reprochando hasta yo me lo reprochaba a mí mismo después de un momento de silencio compartí con ella una dura realidad que nunca olvidaré desearía poder tener el lujo de tomar mis decisiones basándome solo en tres familias pero tengo la responsabilidad de tomar decisiones basándome en miles de familias que si se verían afectadas he trabajado con miles de empresas organizaciones sin fines de lucro e iglesias a lo largo de los años y este fenómeno es una constante tu liderazgo no solo ganará personas sino que también perderá personas de hecho al principio te marcarán más las personas que pierdes que aquellas que ganas espero que nunca tomes esta realidad a la ligera no hay precio mayor que las personas pero con el tiempo te darás cuenta de que no todos pertenecen a tu visión si eres entrenador de fútbol americano y tu visión es hacer la transición a un modo de juego orientado a la carrera es posible que pierdas a tu mariscal de campo y a tus mejores receptores en la temporada baja no importa lo mucho que te hayas comprometido a integrarlos en el nuevo sistema simplemente no encajan en tu dirección para la organización igualmente si compraras el canal de noticias Fox para convertirlo en un medio de comunicación con inclinaciones políticas de izquierda enfrentaría una gran conflicto y oposición interna sin importar el diplomático o magnánimo que intentaras hacer en la transición que haya personas que decidan irse puede ser el regalo más grande que recibas alguno de tus momentos más decisivos serán aquellos en los que brindes tal claridad que las personas sepan si quieren o no continuar en el proceso les ayudas a definir sus valores puede que no decidan seguir adelante contigo pero pueden estar eligiendo seguir adelante con sus vidas después de 30 años Mosaic se ha convertido en una hermosa comunidad que ha tardado décadas en nutrirse y crecer no somos para todos hay lugares maravillosos para aquellos que valoran la tradición los rituales y una comunidad pequeña de familiares y amigos nuestra gran reencompensa ha sido ver como cientos de miles de personas en todo el mundo encuentran en nosotros un lugar para crecer pertenecer y mejorar a pesar de haber llegado a entender esto perder a personas ha sido algo difícil de aceptar para mí perdí a personas que nunca quería perder personas que me caían bien personas que quería y personas que pensé que estarían ahí hasta el final he perdido la cuenta de las veces que escuché la frase estamos aquí para quedarnos sin embargo con el tiempo descubrí que era uno de los mejores indicadores de que esa persona algún día se iría los que nunca se van no necesitan decirlo simplemente se presentan sin importar cuán difícil se haya vuelto el viaje todo esto me ha enseñado la importancia de construir tu círculo interno podrías pensar que los seguidores y compañeros de trabajo con los que tienes más afinidad ahora se convertirán en piezas permanentes en tu vida pero no siempre al principio puede que no tengas un control pleno sobre quienes forman parte de este círculo interno si te contrataron como CEO por ejemplo tal vez no puedas elegir tu junta directiva podrías ser el entrenador principal pero no haber elegido a los jugadores ni a la gerencia podrías ser un pastor pero no elegiste a tus ancianos o diáconos por eso es tan importante elegir a las personas con las que compartes la vida necesitas un círculo interno personal necesitas personas en las que confiar personas que crean en ti que no solo estén comprometidas con tu visión sino también comprometidas contigo personas con las que puedas tener ese mismo nivel de honestidad y apoyo ese es el equipo que te acompañará en tus momentos más difíciles es el equipo que estará unido a ti con sangre sudor y lágrimas a veces son parte formal de tu organización y en otras ocasiones son externos a ella wow que está bueno este libro está bueno sí está bueno y está fuerte yo creo que porque a veces creo que le ponemos mucho corazón creo que ponemos muchos sentimientos y nos cuesta entender las etapas y los tiempos y que a veces tenemos que tomar decisiones yo creo que muchas veces no queremos tomar decisiones no queremos decir ala sabes que ya no ya no podemos seguir a veces lo voy a decir así tal vez terminar con ese grupo de whatsapp que no te aporta nada pero quieres estar ahí a veces es bueno decir miren saben hasta aquí ya no pero nos cuesta tomar esas decisiones yo anoté algo ahí y creo que en cada etapa nosotros aprendemos de cada persona nosotros aprendemos y somos el cúmulo de las de muchas personas que han aportado diferentes cosas en diferentes épocas incluso personas que ya no están yo por ejemplo estoy pensando me crié con mi abuelito mi abuelito falleció cuando yo tenía 15 años pero sembró muchas cosas en mí ya no está no me pudo acompañar el resto no pudo estar cuando me casé no pudo conocer a mis hijos pero aportó mucho mi abuelita vivió un poco más de tiempo pero igual ya no está y esas personas han aportado y así yo podría decir muchas personas que han aportado mi vida que ya no están otras que por diferentes circunstancias nos hemos separado pero que aportaron en su momento eso de todos hemos aprendido pero es importante definir nosotros el tiempo para estar con las personas y ese tiempo y esa toma de decisiones porque por ejemplo yo quiero hablarles de mis dientes aprovechando que mis dientes son hermosos y me sirven mucho soy buena para comer y hubo un tiempo que no me salían las cordales y no había modo y mi doctora hermosa Carlita Maldonado no sé si la conoce me dijo mi te es hora de sacar las cordales y yo le dije ok, sáquemelas porque en la panorámica mostraba que las cordales venían para el frente y no para arriba entonces si yo no me las sacaba me iba a torcer mis hermosos dientes iba a comprometer mi sonrisa entonces yo tomo la decisión de sacar las cordales en ese momento y me dice la doctora no, Niki eso no es así o sea eso es una operación te vamos a poner anestesia no, es de que sáquemelas ahorita y me dejó unos agujeros en la boca ¿cuántos meses tuve yo esos agujeros? mis dientes son súper raros o sea son casi de perro son así unas raíces inmensas no era una cosa desastrosa y por qué les estoy contando esto hay una diferencia muy grande entre el dolor y el daño porque si bien es cierto sacar algunas piezas dentales pueden provocar dolor no es para un daño puede ser un dolor momentáneo que no va a comprometer a los a los demás a las demás piezas y aunque yo pasé con esos agujeros ahí fue un tormento espantoso de varios meses hoy por hoy mis dientes siguen parados siguen rectos creo que es ese tipo de decisiones que hay que tomar y no basados en el dolor que me va a causar sino en el daño que me va a hacer no tener que sacarlos sí, totalmente y por alusión personal hay que sacárselo muy mal no sé si me sabes algo me estás tanteando pero es interesante el ejemplo que usa Nikki porque creo que cuando la visión está bien clara cuando la visión está muy clara sí, sí, sí que era eliminar un problema estamos dispuestos a pasar por la molestia que implica eso y hay algo muy interesante y yo me recordaba cuando tú estabas hablando de eso por ejemplo uno va a la universidad por ejemplo a estudiar o a hacer amigos uno va a estudiar a prepararse pero habemos muchos que nos perdemos y creemos que a la universidad vamos a ser amigos y entonces los amigos se convierten en el objetivo principal y la visión queda por un lado aquí en el texto de Rafael McManus está muy claro ellos se hicieron amigos de las personas pero no fue el propósito original no era hacer amigos que ellos iban a esa visión la visión era hacer iglesia pero adentro de esa visión de hacer iglesia se hicieron amigos entonces la visión tiene que ser siempre la prioridad número uno y eso no quiere decir que lastimemos a las personas que nos hicimos amigos en el camino muy seguramente esas familias que dejaron atrás en ese periodo lloraron se abrazaron se despidieron y siguen siendo sus amigos siguen siendo sus amigos pero no son parte de la visión ya hasta ahí llegó el trabajo y eso es para mí una de las cosas más interesantes es que si tenemos clara la visión si tenemos clara la visión lo que tenemos que pedirle a Dios es la sabiduría para saber cómo manejar la relación de nuestros amigos porque muy seguramente tenemos amigos que vamos a dejar o nos han dejado a nosotros porque también nosotros no necesariamente somos los protagonistas que estamos en la cabeza nosotros somos los protagonistas que estamos en medio y algunos de nosotros hemos pasado a la historia en el proyecto de otros amigos y tenemos que entenderlo que esto es así así es la vida y creo que cuando tenemos la visión clara todo lo demás es mucho más fácil de entender yo pienso que a veces puede ser que no necesariamente terminen siendo amigos también que alguien se puede ir no muy contento pero me gusta lo que estabas diciendo creo que por aquí lo tengo que lo decía claramente el autor dice algunos de tus momentos más decisivos serán aquellos en los que brindes tal claridad que las personas sepan si quieren o no continuar y en el proceso les ayudas a definir sus valores es alguien que diga ala que lindo lo que estás haciendo Guillermo eso no es lo mío verdad que el señor te bendiga que seguí en eso porque yo también tengo otros y esto está puesto desde el punto de vista de que somos líderes y yo creo que todos somos líderes en alguna en alguna medida en nuestra familia en nuestra empresa tal vez no necesariamente todos tenemos el mismo nivel de liderazgo pero en donde nosotros somos líderes nos corresponde tomar decisiones ¿verdad? y a veces puede ser que no terminemos siendo necesariamente los mejores amigos por alguna decisión pero si tenemos claridad si tenemos una visión creo que eso nos va a ayudar a poder manejar y sobrellevar el dolor que puede haber como dijo Niki pero con una claridad acerca de algo que queremos que el señor nos llama y que le seguimos en lo que él nos llama el autor dice puede que no decidan seguir adelante contigo pero pueden estar eligiendo seguir adelante con sus vidas mencionabas algo Guillermo tal vez a veces nosotros somos los que nos han dicho mira muchas veces pero yo no quiero seguir contigo porque cada uno tenemos una visión diferente un propósito que Dios ha puesto en nuestro corazón entonces hay gente que dice yo quiero caminar contigo vamos juntos ala quiero alcanzar eso y hagámoslo en el caso del autor el autor está hablando de iglesia y gente que dice ala mira si vamos a hacer iglesia vamos a ponerla ahí vamos a marcar la diferencia en ese lugar que no es agradable pero creo que Dios nos está llamando y hay gente que va a decir mira realmente Dios no me está llamando a ese lugar verdad buenísimo lo que están haciendo yo voy a orar por ustedes que Dios pero no es lo que yo quiero hacer y entender esas diferencias porque yo creo que muchas veces no entendemos y me encanta como lo dice el autor lo voy a repetir puede que no decían seguir adelante contigo pero pueden estar eligiendo seguir adelante con sus vidas llega el momento donde yo tengo que decir ok sabes que eso no es conmigo pero voy por este lado y no por eso me voy a pelear voy a romper la amistad porque cada uno estamos diferentes aquí habemos cuatro personas con carreras profesionales diferentes y no por eso estamos peleando pues al contrario nos reímos y eso creo yo que en esas diferencias muchas veces nos complementamos muchas veces nos alejamos pero es porque tenemos una visión diferente cuando encontremos gente que va a decir sabes que yo quiero caminar contigo yo estoy de acuerdo que bonito dámonos que bueno en ese proyecto pero puede ser que sea por un tiempo yo recuerdo hace unos días estábamos hablando con alguien empezamos un nuevo servicio un domingo en la noche a las seis de la tarde y entonces aparece alguien y dice ¿saben qué? ahora que están empezando yo los voy a apoyar para un ministerio específico por un tiempo entonces yo voy a apoyarlos porque sé en lo que se levanta gente pero me encantó la claridad dice por un tiempo voy a apoyar en lo que levanta no es el horario que yo quiero no me queda bien me trae incomodidad los voy a apoyar ahorita pero después regreso a lo que a mí me gusta creo que es bueno es válido no todos tienen que estar 100% con lo que yo quiero y es que no, no dale por favor asumimos que los niveles son ascendentes pero puede ser que en alguna ocasión los niveles sean descendentes y nosotros o las personas estén dispuestas a retirarse porque la visión se perdió la visión se perdió es que muchas veces nosotros lo vemos desde el punto de vista ascendente y creo que es bueno que lo sigamos viendo de esa manera pero hay veces en las cuales hay circunstancias en las cuales la visión se pierde y cuando la visión se pierde las personas tienen que replantear su permanencia su relación con todas las personas ahora en medio de ese camino para mí hay algo que es trascendental siempre debemos honrar a los amigos a los que hacemos en medio del trabajo en los que hacemos en medio de la universidad yo estoy seguro que esos tus cuates del barrio de la colonia del sector donde tú viviste y los que hiciste los tenés en tu corazón y en los momentos importantes de tu vida siempre viene a la mente y se asocian y van a estar con vos hasta el último momento los honras siempre aún así puede que pensemos diferente porque la vida nos ha llevado por diferentes derroteros y eso es importante honrar a las personas si una persona ya no es parte de tu visión pero fue parte de tu visión honrarla que todo el mundo lo sepa y cuando se ve cuando se vaya dale un abrazo llora con esa persona pero nunca le dejes de dar la honra porque el corazón de las personas al final es lo más importante gracias yo creo que eso estás diciendo es importante Guillermo honrar a las personas nosotros siempre marcar esa diferencia con las personas que están alrededor como termina una relación una relación de trabajo una relación de amistad es importante como nosotros vamos a hacer ese cierre como lo haga la demás persona es su responsabilidad como lo hago yo creo que eso es pero quisiera Niki pedirte si podemos hacer una oración pedir dirección a Dios porque todos estamos constantemente relacionándonos con amigos con familia con compañeros de trabajo y que Dios nos dé sabiduría para dirigir esas relaciones gracias Señor por este tiempo gracias Padre porque tú nos puedes hablar por medio de este libro por medio de lo que comentamos acá Señor que tú has puesto en nuestro corazón permite que todas las personas que estamos escuchando esto podamos entender qué es lo que quieres tú podemos podamos aprender a escucharte a seguir las instrucciones que tú pones en nuestra visión porque es la única manera Señor que tu espíritu se conecte con nosotros para saber qué hacer porque a veces es difícil a veces no entendemos la diferencia entre un daño y un dolor y a veces es necesario tomar esas decisiones por eso te pedimos Señor que tú ilumines la mente de las personas que están escuchando hoy este programa porque hay mucha necesidad hay muchas preguntas hay muchas direcciones que debemos de tomar que tú nos muestres en nuestro liderazgo el camino que tú des esa panorámica que sólo tú conoces para que nosotros podamos tomar las mejores decisiones en pro de la visión que tú has puesto en nuestro corazón y de las personas Señor gracias por por las personas que escogieron este libro Señor que ha sido una ventana en la mente de cada uno de los que hemos tenido acceso a este material y gracias Señor porque sabemos que muchas personas nos están escuchando y tú les vas a hablar por medio de esto Señor en el nombre de Jesús te agradecemos Amén Amén pero ahora vamos a ir a un pequeño corte comercial y cuando regresemos vamos a seguir en este libro que estamos comentando está bueno está muy bueno así que no te despegues ya regresamos por eso es tan importante elegir a las personas con las que compartes la vida necesitas un círculo interno personal como el tuyo necesitas personas en las que confías personas que creen en ti que no solo estén comprometidas con tu visión sino también comprometidas contigo hagas lo que hagas asegúrate de encontrar a esas personas y mantén ese círculo firme y constante y esta es la parte más difícil de aceptar muchos de ellos pueden estar de paso en tu vida al igual que tú lo estás en la suya para que tu círculo interno permanezca contigo de por vida debe suceder una de dos cosas todos deben mantenerse igual o todos deben seguir creciendo juntos si tomas la decisión de seguir creciendo toda la vida hay una mayor probabilidad de que aquellos que estaban profundamente comprometidos contigo en una temporada de tu vida no decidan unirse a ti en la siguiente parte de tu viaje estas serán las pérdidas más difíciles de tu vida pero también serán el producto de las decisiones más importantes que tomarás alguna vez deja espacio siempre para que las personas te acompañen cuando avances hacia tu futuro pero nunca sacrificas tu futuro por aquellos que quieren que te quedes exactamente igual toda la vida necesitas personas en tu vida que te animen mientras te arriesgas y creces necesitas personas que celebren tu éxito estoy agradecido de tener amigos así en mi vida amigos que me desafían a superar los límites de mi fe y mi capacidad amigos que creen en mí más de lo que yo creo en mí mismo sé que están leyendo estas palabras en este momento y saben exactamente quiénes son también yo no pierdas tu tiempo tratando de liderar a personas que no quieren ir contigo y nunca intentes coaccionar a las personas para que te sigan eso nunca funciona y nunca perdura pinta un cuadro de un futuro que parezca imposible y sin embargo te impulse a intentar crearlo y ten por seguro que habrá personas que también lleven ese sueño dentro de ellas tú eres la voz que da sonido a la visión pero cada persona debe abrazar la visión por sí misma y las temporadas más difíciles de mi vida me han enseñado algo sobre la compleja realidad de las relaciones es lo siguiente no puedes llevar a todos contigo escoge a las personas que eligen el futuro rodeate de amigos comprometidos a vivir la vida al máximo nivel y que te desafíen a hacer lo mismo wow qué importante impactante lo que el autor nos está hablando en este libro yo creo que debemos de primero ser agradecidos creo que es importante ser agradecidos por las personas que están con nosotros por las personas que nos acompañan que nos acompañaron que tal vez decidieron alejarse pero debemos de ser agradecidos porque cada persona nos ha servido lo voy a decir así nos ha animado en un momento determinado de nuestra vida por ejemplo llega el momento donde yo estoy porque mi hijo se va a casar de unos poquitos días y alguien me decía mira y no estás triste y qué va a pasar no le digo es el ciclo natural yo lo hice en su momento me fui en mi casa me casé y yo creo que ya no lo voy a poder tener ahí todos los días poder verlo él va a empezar su vida yo sé que en un momento determinado fuimos importantes para él en su niñez desde que nació y todo pero ahora ya no vamos a estar ahí hay otra persona que va a ser más importante para él en esta etapa y es entender esos ciclos yo soy importante fui importante para mi hijo en esa primera etapa soy importante voy a ser importante para él en el resto en otras funciones pero tal vez ya no tanto pero el que no esté tanto no quiere decir que no sea agradecido con esas personas yo creo que hay personas en mi vida que me han marcado que han sido importantes y tengo que estar agradecido siempre con ellos hola mira yo te iba a contradecir pero qué bueno que le interesaste fíjate que aquí es interesante porque lo voy a decir así como lo estoy pensando y lo estoy sintiendo él no se va con otros papás él en su corazón lo más importante como papás son ustedes entonces en el orden de prioridades está bien claro él los ama y él ama a sus padres lo que él está es en busca de una compañera de vida y esa compañera de vida ustedes no la pueden suplir y es algo que no le podemos dar ese es otro nivel pero como papás ahí está su casita ahí están sus papás pero que lo abracen siempre y eso es lo que nos pasa cuando subimos de nivel puede ser que las personas sigan siendo importantes en el nivel en que estábamos pero hay otras personas que no nos pueden acompañar porque no tienen las características para suplir esa necesidad y uno también tiene que entenderlo uno tiene que decir mi hijo que alegre que bendición y disfrutarlo en lugar de sentir usted pero fíjate que tal vez en la familia lo entendemos y entendemos esos pasos pero a veces en las relaciones de amigos en las relaciones de trabajo no lo entendemos pero yo creo que mencionabas algo importante es algo que yo no le puedo dar claro es algo que tal vez yo no tengo la capacidad de darle a esta persona para que pueda crecer o esta persona no tiene la capacidad en la empresa en la relación de amistad en la iglesia entonces tengo que entender que alguien más alguien más puede suplir eso no necesariamente yo o no necesariamente esa persona y ahí hay porque la visión está bien clara la visión es crear los hijos para honrar a Dios entonces cuando tenemos esa visión clara no lamentamos esas circunstancias porque son pasos transitorios entonces miren de aquí hay mucho que hablar esto es increíble pero dejemos que Nicky y Hugo hablen porque no solo Guillermo y yo vamos a hablar yo lo que miro aquí es un poco que él regresa a la idea de un círculo íntimo que también lo tratamos en el libro anterior yo creo que es algo que podemos resaltar porque uno está moviéndose siempre en la vida pues estamos incluso a veces cambiando y si alguien cambia de trabajo si alguien cambia de ciudad pero él habla de un círculo íntimo con el que debiéramos procurar entiendo yo ¿verdad? mantener esa relación y ser personas que nos animen con que vayamos juntos por así decirlo ¿verdad? que podamos ir creciendo todos juntos yo tal vez lo que quisiera decir es que en la iglesia tenemos personas con las que encontramos tal vez un propósito común de seguir al Señor y de encontrar el propósito de nuestras vidas y para aquellos que están en su congregación yo les animo a que en su iglesia busquen ese grupo de amigos aquí vos dijiste tengo mi grupo pequeño saludable ¿verdad? también creo que todos podemos tener un grupo puede ser que sea parte de la organización decía el autor puede ser que no pero creo yo que la iglesia es un excelente lugar donde podemos encontrar personas que piensen similar a nosotros y con los que podamos apoyarnos animarnos mutuamente orar juntos en momentos de dificultad creo yo que como alguna vez oíamos antes la iglesia local es la esperanza del mundo cuando funciona bien y que si alguno no tiene iglesia yo pienso que debiera buscar una pues nosotros estamos en iglesia diarreal pero si usted tiene su iglesia donde usted esté creo que puede encontrar ese grupo de amigos que le acompañen en la vida creería que yo resalto eso porque a veces pareciera simplemente avancemos y los que más se quedaron no pero hay un hay un grupo que si me acompaña que si me sigue animando y si yo no lo tengo pues tal vez debiera de buscarlo yo quiero enviar un saludo al grupo de Huguito a los Michitos aprovechamos a saludar al grupo de los Michitos a todos nuestros amigos allí y hay diferentes grupos donde nosotros nos desenvolvemos también creo yo que la familia es un excelente lugar donde uno puede encontrar un refugio cuando la familia funciona bien también verdad pero creo que es algo que si uno no lo tiene si uno no dice yo no sé cuál es mi grupo creo que lo necesitamos y es cultivarlo creo que en el área de la familia en el área de los amigos yo tengo que cultivarlo también y que pueda caminar juntos en diferentes etapas y cómo encontramos ese de ese círculo íntimo creo que regreso al inicio es esa ese discernimiento que te da Dios de poder saber quién sí y quién no cuando en el caso personal cuando empecé a hacerme cargo del negocio familiar que ya no estaba mi papá mi mamá no se involucraba directamente en la empresa en ese tiempo ni tampoco lo hace ahora pero ella decide hacer una oración peligrosa yo creo que es porque no estaba dentro de la organización que se atrevió porque me dice mira acabo en era de orar al señor para que lleve a las personas adecuadas y que saque las personas que no quieren que estén adentro y entonces yo le digo gordis si sabes que si la gente empieza a saltar del barco en este momento nos hundimos todos verdad o sea esa oración que bonita pero ya ya viste el peligro de esa oración y me dice mi mamá pues yo ya logré y el señor va a hacer porque él es fiel y entonces empieza la gente a saltar del barco y es tan doloroso es como cuando te corta el novio es una cosa espantosa yo en ese tiempo leía a Jim Collins de primero quién y luego qué y me comprometí mucho en que primero son las personas y de ahí qué vamos a hacer pero en el momento en que las personas empiezan a saltar del bus porque tengo un bus lleno de un equipo súper fuerte que había dejado mi papá y empiezan a saltar y a saltar y a saltar fue traumático fue doloroso pero fue la oración peligrosa que un día decidió hacer mi mamá y hoy por hoy somos el resultado porque así como el señor ha sacado de nuestra vida pues en este caso del negocio ha llevado personas íntimas yo me acuerdo que lloraba y decía señor Raulito que no se vaya a ir señor Josué que no se vaya a ir y con los años hemos aprendido que los cambios son parte de eso creo que cuando tú llegas a Cristo Él te pide morir a ti mismo nosotros no podemos decirle al señor que queremos entregarle nuestra vida y seguir haciendo lo que nosotros queremos con ella porque eso no funciona así entonces cuando nosotros tomamos esa decisión de decirle señor aquí está mi vida diríjela creo que los cambios son parte las entradas de ese círculo íntimo que qué lindo tenerlo son parte de eso pero también la salida de las personas hay que aprender algo y es que las personas no son desechables las personas van a estar ahí siempre lo que sí es interesante es que hay a veces momentos difíciles de carácter en donde puede que el barco se hunda si se van pero a veces el barco lo están hundiendo las personas a veces el barco lo están hundiendo las personas y una de las situaciones complejas es pedirle ese discernimiento a Dios para que uno pueda tener el carácter de decir bueno yo creo que hasta aquí podemos llegar al decir las personas no son desechables no quiere decir que la voy a desechar para mi vida sino que solamente es para el proyecto para la circunstancia que estamos viviendo sin embargo sin embargo tal vez si hay personas que no necesariamente suman en tu vida hay que entender que hay personas con un corazón difícil duro y uno de los libros que hemos leído aquí es el libro de límites de Henry Cloud por ejemplo que dice que el bueno el malo y el mal el bueno el necio y el malvado hay gente malvada y hay que entenderlo y hay que poner límites a esas circunstancias y eso también está hablando de límites así que creo que no quiero que terminemos sin comentar algo y es que el autor dice no presione a la gente que no quiere estar con usted y creo que esa es una cosa muy importante que debemos entender hay veces que no tenemos que presionar a la gente simplemente si no quiere estar automáticamente se va a autoeliminar y creo que tenemos que dejar que ese movimiento natural se dé y no forzar porque de alguna u otra manera eso también crea ambientes un poquito tensos y difíciles y tenemos que aceptar que no todos podemos subir al siguiente nivel juntos ayer Julio hablaba de cuando Dios te sacude el palo de mango si todo lo que está para afuera se cae todo lo que se pasó de maduro llevándolo al plano laboral o empresarial yo diría que por ejemplo uno no puede forzar a un empleado a que se quede pero tampoco a un cliente a veces hay clientes que no quieren estar y entonces tal vez es más fácil o mejor enfocarse en alguien que sí quiere que en estar regresando y luchando con alguien que no quiere por lo que decía el autor verdad y creo que es parte de lo que tenemos que aprender verdad a mí me gusta llevarlo a las cosas que hacemos todos los días y creo que en todas incluso en el círculo de amistad va hacia alguien alguien no quiere estar el pasado de maduro pero lo importante es tal vez que nosotros en realidad seguimos al Señor Jesús es nuestro pastor leemos el Salmo 23 verdad y yo me recuerdo un canto Cristo buen pastor mi vida yo te doy y yo te seguiré a donde tú me lleves verdad y si yo sigo al Señor en mi propósito yo voy a avanzar creo que esa es parte de la clave cada quien tiene su propósito y seguiremos avanzando así es yo creo que cada uno tiene su propósito yo quisiera terminar con la última frase que nos ponía el autor y dice rodeate de amigos comprometidos a vivir la vida al máximo nivel y que te desafíen a hacer lo mismo es importante que tú te rodees de esas personas de esos amigos que estén comprometidos pero me encanta la última parte y que te desafíen a hacer lo mismo personas que te desafíen a sacar tu máximo nivel personas que te levanten los brazos personas que te digan mira no lo estás haciendo bien necesitas cambiar necesitas levantar necesitas corregir esas personas son las que vale la pena no personas que te digan sí a todos no esas personas no que personas que te desafíen rodéate de amigos Ojito nos hacía el reto si tú no tienes un grupo de amigos un como nosotros le decimos acá un GPS un grupo pequeño saludable invitamos a que formes uno a que seas parte de uno eso te va a ayudar a crecer yo quisiera terminar con una oración pidiéndole sabiduría al Señor pidiéndote pidiéndole a Él que nos rodee que nos dé la capacidad de ver esos amigos que están ahí para nosotros Padre gracias gracias Señor porque tú te has mostrado amigo tú eres el que nos has levantado el que nos has sostenido queremos confiar en ti en cada área de nuestra vida pero también queremos pedirte hoy Señor que nos permitas rodearnos de amigos que pongas a las personas correctas a nuestro alrededor esas personas que caminen con nosotros que nos desafíen a sacar el mayor potencial que nos den el ánimo necesario para alcanzar el propósito que tú has puesto con nosotros gracias Señor por esas personas que han estado con nosotros que nos han animado hoy los bendecimos tú conoces a esas personas que nos han levantado los brazos que nos han retado que nos han sacudido muchas veces para quitar lo malo de nosotros y han estado ahí hoy te damos gracias porque tú has tenido el cuidado de nosotros pero sobre todo gracias Señor por tu fidelidad porque tú has estado con nosotros siempre en el nombre de Jesús amén 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 damos gracias de verdad a Dios por eso gracias por estar con nosotros en este programa de pasar al siguiente nivel en nuestra temporada genio gracias por tu sintonía pero ahora vamos a tenemos un poquito de tiempo vamos a hacer una pequeña ronda de despedida Niki Hugo Guillermo invitarte a que no tengas miedo de comprometerte plenamente con Jesús rinde tu vida a él escúchalo y responde con prontitud que los planes son mejores que los tuyos yo creo que voy a aprovechar a recordar lo que dijo el autor de que no toda la gente te puede acompañar tienes que aprender a soltar a aquel que se va pero recuerda el amor es para siempre así es suba de nivel haga esa selección para arriba que lo acompañe pero al siguiente nivel siempre vaya acompañado de Jesús wow que buenísimo y Zacarías 4.6 dice no con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho el Señor el ha prometido que va a caminar con nosotros el ha prometido que va a estar ahí siempre con nosotros aunque aquel se vaya aunque este te deje aunque aquel hable de más sabes que el Señor va a estar contigo siempre y esa es la promesa Él es fiel esa es una característica de su carácter y si Él es fiel si Él está contigo sabes que tú también puedes ser fiel tú también puedes ser un buen amigo tú también puedes ser esa persona que está ahí alrededor así que te damos gracias por habernos acompañado este día martes 28 de mayo te esperamos mañana a las 6 de la mañana y juntos te decimos no vayas solo ni mal acompañado vaya con Dios vaya con Dios